buenos días en este vídeo trataremos sobre la instalación de linux sobre procesadores de 32 bits bien empecemos elijamos por ejemplo centos centos para y 386 o arquitectura de 32 bits tenemos disponible el proyecto altar ch este es el proyecto que centos mantiene para los diferentes procesadores en este caso de 32 bits y dentro de la documentación que disponen nos indican de que soporta sobre procesadores intel amd basados en 32 bits y también sobre dispositivos iot que tienen estos procesadores bien la última distribución o versión en este caso es la 7.6 disponible en todos los metros que cuenta este proyecto veamos uno de los mirror que en el cual contienen y veamos qué detalle se dispone ok entonces elijamos cualquiera al azar y vamos a ver que tenemos los tres isos el primero el completo 7.7 el segundo el minimal que en el cual botea localmente instala la consola y finalmente el más freaky desde el net install botea y nos da un campo para que le añadamos el mirror respectivo y a partir de ese punto haga una instalación bien tuneada se podría decir no usualmente yo elijo el minimal o el net install en el caso que quiera ser más freaky no vemos un truquito en el en este caso el mirror en vez de poner isos directorio le ponemos os y nos da el detalle completo de lo que dispone este iso respectivo en esta versión no esto siendo la última versión disponible dentro del proyecto altar ch vamos a ver por ejemplo para el caso de php bien qué versión disponemos como ven en php disponemos de la versión 5.4 eso qué significa que para por ejemplo para los desarrolladores que trabajan con php saben de que 5.4 ya es obsoleta cuando quieran desarrollar nuevas aplicaciones en php les va a quedar digamos algo obsoleto y no van a poder compilar lo que ustedes están requiriendo entonces qué hacer no qué hacer para estos casos veamos otro otra alternativa ya vamos a trabajar para esta segunda alternativa con fedora core ya vamos aprovechando que antes de entrar al detalle de fedora voy a tratar de ya tengo estar descargado una un boot iso ya vamos a crear un usb boteable similar al vídeo anterior no como hago voy al message barlock message y veo que con qué nombre digamos detecten en mi portátil el usb en este caso es sdb posterior a ello lo que hago es que cosa formatear bueno antes de eso lo digamos la partición lo dejo en blanco o sea si hubiese una alguna partición que hago lo elimino en este caso solamente tenía una sola partición y he pasado a eliminarlo compruebo de que exactamente no tenga partición alguna y efectivamente no tengo no voy a la ruta donde tengo descargada el iso ya y de acá ejecuto el comando dd en el cual le digo copiame la fuente que en este caso de fedora coreta y lanzarlo en el dispositivo usb bien mientras vas ejecutando esto vamos a entrar un poco al detalle de la explicación por qué fedora y obviamente porque tampoco soporta las últimas distribuciones en el proyecto altar ch no dice el lanzamiento de fedora 31 elimina y el kernel y 686 que significa de que hacia adelante de feo 31 no tenemos soporte de de arquitectura de 32 bits cuál es la explicación de que literalmente dice por si bien la mayoría de sus usuarios ya en su gran mayoría tienen que 34 bits no es necesario estar manteniendo algo de 32 bits no entonces dice que ya en a partir de la versión fedora 27 ha entrado a la comunidad lo cual significa de que ya deja de tener soporte a nivel de fedora dice si bien los repositorios no se componen y se reflejan hay un repositorio llamado cogi 1886 que funciona como simulación de paquetes 32 bits qué hacer si se está ejecutando 32 bits no lo que te lo que te indica el proyecto de fedora es de que que la última distribución que disponemos es la de fedora 30 después de hacia adelante ya no existe el soporte necesario y ya estás a tu suerte pero lo que sí te indica es de que todavía va a seguir teniendo soporte para hacer un update de alguna paquetería que se dispone bien entonces en este caso voy a ir a google y buscar en fedora no solamente de la versión digamos de cualquier de cualquier distribución pero en este caso vamos a elegir la versión del server no se dan cuenta en el url cambiado alterado y en el los iso disponibles tenemos no solamente el net install y el completo de 2.7 gigas no sino que también vamos a para evitar descargarnos 2.7 gigas vamos a entrar a hacer el mismo truquito en vez de eso le ponemos oeste vamos a la parte de antes de eso comprobemos lo que tenemos disponibles en php casi más ordenado digamos a nivel de fedora no buscamos por ejemplo php y miren lo que disponemos php disponemos de la versión 7.3 que quiere decir eso que es casi la última versión actualizada entonces si es posible seguir trabajando en una arquitectura de 32 bits con php en su última versión entonces descargamos nos vamos a la carpeta de imágenes y vamos a bajar este el iso boot.iso de apenas 553 megas a diferencia del completo que era 2.7 gigas en este caso vamos a descargar 553 megas importante chicos yo descargo este es lo más pequeño posible porque porque este es 32 bits en casos extremos donde tengamos que instalar no va a haber intranet entonces tenemos que bajar lo menos menos posible no de menor tamaño que y es precisamente lo que estamos instalando pero generando digamos el usb boteable y si hay un usuario de comunidad que ha realizado una tradición exitosa de fredora de 32 bits a fredora de 64 bits si bien esto no es una ruta de actualización con previsto compatible debería funcionar eso que significa de que en algún momento va a existir versiones futuras si hay gente todavía entusiasta que todavía sigue trabajando y se está haciendo transformaciones de la otra el 32 pero en el fero 32 a digamos de 32 bits no acá también fedora te dice si no te gusta puedes irte a acentos y el proyecto altarse ch no bien completo el en este caso nuestro cd pero me use boteable ahora vayamos a la práctica vamos a instalar nuestra versión de 32 bits y empecemos a la siguiente parte del vídeo para ver conocer el arquitecto que tenemos muchas gracias bueno aquí le presentamos la máquina y 24 es una 214 intel los fabricantes de cualquier 24 que ustedes tengan hasta inclusive una 213 estos hasta las versiones 214 son procesadores y 386 hemos instalado dos discos pequeñitos en el cual uno de 20 gigas y otro de 10 si no equivoco lectora por si acaso para que ocupe ese espacio esta es la parte posterior quizás no se ve por esta de noche el monitor es un monitor antiguo lo principal es el usb que lo hemos colocado como boot ahora vamos a ver cómo funciona en la parte delantera una vez que lo prendamos es importante porque estas 214 si tienen mucho consumo de mucha temperatura en el procesador no casi tiene un ventilador que si extrae bastante calor ahora veamos cómo funciona lo prendemos e instalamos el linux vamos a encenderlo a ver veamos al bios que tenemos aquí en el bios clave eso significa que la batería funciona correctamente la batería interna en la placa me refiero es la fecha de día que efectivamente veamos qué hay en breve configuración el disco lo hemos deshabilitado por este caso el disquete perdón los niños de ahora no sé no creo que sepan lo que significa un disquete se dan cuenta del procesador si es un pentium 4 3.2 ghz tiene un caché interno l2 de 512 es una buena máquina en su momento muy rápida tiene dos discos en este caso tiene soporte tiene soporte disco sata pero en el caso no lo vamos a usar si tiene id y dos discos id el primero es de 20 y el segundo es de 10 gigas secuencia de boteo de segundos tiene disco duro CD y floppy no está instalado así que no lo reconoce por lo tanto el disco duro no tiene dispositivo externo como ven no pero la placa lo soporta vamos a ver un método para cómo hacer lo que levante no veamos la información de la memoria tiene dos puntos y dos puntos 2.5 gigas no en todo el caso debe tener tres bancos de dos de dos gigas y uno de medio el clock de la memoria 333 megahertz bastante bueno en caso de procesador tiene un soporte hipertraining que te permite hacer una especie de dos procesadores en uno no una buena placa como indicaba con un procesador alto que corre un bus de 800 en este caso la placa no listo creo que lo demás no es una importancia en que esta placa se puede recuperar automáticamente en la energía y todo no según una maquinita para su tiempo pero esto lo vamos a revivir con linux listo entonces ahora nos vamos a instalar boteamos f12 para que decirles desde dónde tiene que botear en este caso vamos a elegir el usb flash drive flash device perdón y que botee desde nuestro dispositivo externo usb listo señores f2 core 30 para poder instalarlo en este punto no le vamos a dar enter si le damos enter significaría que vamos a usar este monitor y no vamos a poder instalarlo simplemente porque porque este monitor soporta 800 x 600 es un monitor algo antiguo el modo gráfico de instalación de anaconda ya no soporta 800 x 600 uso un entorno mucho más grande y me va a aparecer motores que no están acá en este dispositivo físico por lo tanto no voy a poder instalarlo que hacer vamos a usar un mecanismo un poco antiguo que existía le damos escape primero y acá le damos la famosa frase linux y le decimos dos cosas no los más hardcore pueden usar el text para poder para instalar el modo texto o en otro caso vamos a instalar bnc bnc y si quiere le pueden dar la ip y más detalles que voy a pasar la pantalla bnc en otro caso solamente le damos bnc le damos enter y listo listo a ver les explico un poquito que va a ocurrir acá lo que va a ocurrir acá es de que le estamos diciéndole en este modo que el boteo ya no sea modo gráfico que el boteo va a ser bnc anteriormente cuando le puse texto le estaba diciéndole lo estaba forzando que el boteo sea modo texto en este caso le estoy diciéndole que lo haga vía bnc qué significa eso de que el anaconda que es el todo el software que hace el proceso de instalación le va a forzar a levantar un bnc server para que ustedes se puedan conectar vía remota a este a esta máquina y a partir de ese punto puedan lograr o completar la instalación en modo gráfico como le reitero la limitación es este monitor físico pero no imposibilita que ustedes puedan revivir esta máquina digo revivir en el sentido figurado porque una máquina todavía soporta lamentablemente es una máquina de 32 bits quedó obsoleta para la tecnología pero todavía se puede usar ya sucede que en el perú hay cantidad de máquinas y tranquilamente en colegios se pueden hacer toda una iniciativa para poder levantar además de ese vídeo me ofrecó públicamente aquellos colegios que tienen estas máquinas para levantarlo en linux sea en cualquier lugar pero ojo para mí no existe ningún ningún impedimento para poder trasladarme y poder cumplir esta esta facilidad y obviamente de forma gratuita ya entonces este método no es nuevo es un método milenario que se manejaba desde hace muchos años la instalación que siempre hemos tenido chicos y algunos que este por ejemplo ese método lo usé cuando una persona que un amigo se encontraba en japón y no sabía cómo instalar en modo gráfico en centros o red hat en ese tiempo entonces le dije le puse la línea de comandos con la ip obviamente y vía remota me conecté y completé la instalación lo que sí chicos se demora un poquitito no pauso el vídeo para que vean el tiempo que ha demandado en bootier es importante que se aprende que es una máquina ya un poco antigua pero aún así no se limita que puedan levantar todo lo que significa un linux entonces lo que está haciendo en este momento es anaconda es levantar todos los módulos y software que necesita para el proceso de instalación detectar obviamente el hardware y todos esos detalles adicionalmente este proceso es tan igual como si estuviesen haciéndolo en modo local adicionalmente lo que está ocurriendo o que va a ocurrir en este caso se le va a levantar un bns server y después se ve en ese server lo que va a ocurrir es de que le va a decir literalmente que ip le ha asignado entonces en este punto no voy a pausar el vídeo para que vea que funciona ok entonces finalmente después vamos a ir a la máquina remota vamos a instalar un bns client y vamos a trabajar con este proceso de instalación no lo voy a pausar para que vean y finalmente como ven ahí dice levantando el bns server está ejecutándose y nos dice con qué ip ya pueden conectarse acá dice este es importante ese dato punto 1 recuérdense que el bns siempre usa el puerto 5900 pero al decirle el 1 van a usar el 5901 un pequeño detalle que vemos antes lo dicen y te lo estoy recomendando acá listos señores a partir de este punto nos vamos de forma remota a la máquina destino y empezamos bien ya estamos en la máquina destino esta también es una linux es una cento 7 y desde aquí vamos a realizar la instalación gráfica usando vía bns realmente vamos a tener que conectarnos a nuestra máquina destino nuestra del de 32 bits y el primer paso que hacemos es probar la conectividad ok entonces hacemos un pin por ejemplo al ip.64 y vemos que efectivamente en este momento ya está respondiendo lo cual significa que está correctamente lo que nos informaba el fedora que le había asignado el 64 y que estaba cargando el bns bien entonces como le reitero desde esta máquina vamos a conectarnos en forma gráfica usando el bns por lo cual también vamos a tener que instalar un cliente en esta máquina que estamos trabajando sin esta no vamos a poder realizar la conexión remota y por lo tanto tampoco vamos a completar la instalación vía bns bien entonces ya vemos que responde digamos el ip en lo cual significa de que tenemos conectividad ahora pegamos a hacer un telnet al puerto respectivo al que nos había asignado que era el 5901 hacemos un telnet al ip 192.168.164 puerto 5901 y vemos que nos responde que significa eso es que todavía está cargando bien aprovechamos mientras está cargando para hacer una instalación de un client en este caso vamos a elegir el tiger bns en los clientes más conocidos dentro del bns hacemos un guión menos y install tag bns y nos va a descargar la dependencia y el mismo tiger bns que es el cliente bns para poder conectarnos bien lo hizo bien rápido listo entonces el siguiente paso es probar la conectividad a ver si está respondiendo entonces hacemos un telnet al puerto 5901 y efectivamente ya responde por lo cual significa que ya podemos usar nuestro cliente bns para poder conectarnos entonces colocamos el tiger bns y elegimos la ip de puerto 5901 le damos conectar y bien entonces esto es un buen paso ya tenemos el modo gráfico conectado digamos a nuestro servidor de 32 bits digo servidor porque lo vamos a construir como servidor y a partir de ese punto lo que vamos a hacer es ya tener el control de todo el proceso de instalación el tesoro que es instalación se llama anaconda y vamos a elegir los pasos necesarios para realizar la instalación vale la redundancia ahora es importante aclarar esto y la anaconda actualmente se ha diseñado para trabajar en arquitecturas de 4 bits si se dan cuenta nuestra máquina está dando la talla está levantando la anaconda bueno vía bnc y lo cual significa de que está respondiendo está ahorita en este momento está procesando a muy alta velocidad tratando de que él levante todo este proceso ahora esto no es rápido va a tomar algo de tiempo y es por eso que estoy pausión del vídeo el tiempo que ustedes están viendo en pantalla es el tiempo real que les va a tomar a ustedes cuando hagan el proceso de continuar al darle continuar lo que va a hacer es darnos la ventana de todos los pasos adicionales que tenemos que hacer por ejemplo tarjeta de red la partición del disco duro vamos a elegir las particiones que necesitamos y queremos y de repente si quieren cambiar el teclado también es el momento de aprovechando y el uso horario si es que no se encuentra en el país que han inicialmente declarado si entonces a ver en esta pantalla de bienvenida que nos indica vemos el idioma tenemos en casi caso nosotros estamos eligiendo el español y estamos diciéndoles que también estamos en Perú con estos dos opciones lo que nos va a simbolizar es que nos va a cambiar si dan cuenta en la parte superior ya cambió el teclado antes estaba como us es decir americano por defecto y ha pasado a mostrarnos o a trabajar con un teclado latinoamericano qué quiere decir esto de que nuestro teclado que en este caso contiene por ejemplo letra Ñ ninguna tecla diferente va a existir en lo que estamos visualizando es decir en la tecla que corresponde el punto y coma al igual al símbolo igual perdón al símbolo para esto es tal igual como aparece en el teclado y lo que vamos a teclear más redundancia en la pantalla no si tuviésemos un teclado sin el ñ obviamente elegiríamos como idioma el americano el inglés el us entonces y si es que queremos obviamente la ñ tenemos que jugar o usar combinaciones de teclas para poder obtenerlo pero en este caso si tenemos nuestro teclado físicamente con el soporte de la ñ y por lo tanto podemos ver se nos va a cumplir en la tecla que teclemos no? si? listo ahora hay que aclarar esto chicos vean estamos instalando el último software disponible de Fedora que es la Fedora versión 30 en 32 bits por lo tanto este software es mucho más fuerte tiene más digamos un cano mucho más grande y por lo tanto el proceso de instalación es mucho más lento acá hay que tener mucha paciencia yo he probado por ejemplo instalar el Altar CH y este proceso vía BNC es mucho más rápido y más ligero pero ya les conté la desventaja ¿no? el tema del PHP por ejemplo ¿no? y mucho software que dispone bien ya tomó un poco de tiempo y ya nos dio el salto de la siguiente pantalla ¿si? entonces acá lo que vamos a elegir son dos cosas nada más confirmamos la tarjeta de red y las particiones lo demás lo hacemos ya el proceso de instalación típico vamos a bautizar nuestra máquina es un hardware Dell, le ponemos como hostname Dell punto en el dominio que nosotros queramos ¿si? y ahí luego vamos a aplicar y ya vemos que el nombre del sistema actual está como Dellnetcore.com siguiente paso vamos a conferir la tarjeta red en el caso de la tarjeta red si dan cuenta esto le voy a asignar en forma dinámica vía DHCP lo que vamos a hacer es ajustarlo en forma manual yo les sugiero que no cambien acá la IP si nos asignó el 64 ponga el 64 en forma manual y después ya cuando reboot le cambiamos la IP ¿por qué no le cambian la IP en estos momentos? porque ya se han conectado a vía VNC están en estos momentos conectados a vía remota y si ustedes le cambian de IP acá automáticamente le está cambiando la IP y no le va a convencer porque van a perder conexión y van a perder un montón de tiempo que le va a entre VNC no es recomendable cambiar en este paso la IP entonces dejamos la IP como nos había asignado en forma dinámica a forma manual pero con el mismo valor que nos ha asignado vamos a la parte de particiones es importante elegir todos los discos si hubiéramos tres discos, tres discos elegimos cuatro, cuatro discos elegimos vamos a la opción personalizada esto nos va a permitir definir las particiones a la forma como queremos al tamaño que nosotros queramos inicialmente teníamos una versión anterior teníamos la partición home, slash, boot y el swap el swap es la memoria virtual, acuérdense el paso más fácil sería reformatear todo lo que teníamos pero mejor le voy a contar paso a paso cómo se hace ¿de acuerdo? entonces es importante que vean esa imagen para que se tenga más o menos claro ¿no? vamos a borrar todas las particiones existentes y vamos a construir algo de cero entonces vamos al símbolo ¿cuánto disponible tenemos? tenemos casi casi 29 GB lo primero que hacemos es swap usualmente era el doble de memoria RAM y todo pero con 28 GB, 29 GB que tenemos no es mucho que podamos contar con tanta RAM entonces vamos a elegir 2 GB en swap para intercambio de memoria si listo entonces el siguiente paso es elegir la partición boot en el boot por ejemplo están cada kernel que hacemos del app que ha utilizado va a contenerse aquí lo usual y que en muchos casos nos recomiendan es darle 100 MB pero por mi experiencia 100 MB se llena muy rápido entonces vamos a darle 300 MB vamos a etiquetarlo como slash boot listo lo siguiente es ahora elegir la raíz en realidad va a ser casi toda la paquetería tenemos casi disponible 25 GB vamos a elegir 20 GB para este caso y finalmente el home que lo vamos a dejar el resto ¿no? listo a ver veamos nos demoró un poquito a ver a ver a ver ahí salió 20 GB le hacemos una etiqueta ojo vean 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 un disco de repente por qué motivo de capacidad lo que ustedes quieren cambiar entonces si te permite montar o manipular un poco las peticiones puedes trabajar que inclusive con digamos si te van formando archivos XFS pero vamos a trabajar como es un 32 bits no lo podemos elegir mucho así que XFS para una de 64 bits finalmente elegimos el home con lo que nos resta acá si no lo imaginamos cantidad le dejamos en blanco en la sume de que necesita el resto ¿no? en el LVM no nos gusta lo que nos da asignado le vamos a cambiar de nombre le vamos a poner un nombre más bonito ¿no? Dell por ejemplo que se llame nuestro grupo de volúmenes ¿no? listo tenemos nuestras cuatro particiones swap el slash el boot el boot y el home si tiene muchas opciones hasta inclusive cifrado le damos ok o hecho en este caso para poder ahí vamos a ver si podemos como tenemos espacio disponible 3 megas le podemos jugar un poquitito vamos a ver si le ponemos 302 a ver si funciona no no funciona ya ahí es tal como está ya no podemos sacarle más jugo a esto ¿no? le damos ok y nos dice aceptar los cambios para formatear en el proceso de instalación hasta este momento todavía no ha instalado ojo hemos dejado guardada la tabla de particiones listo vamos a ahora ver el origen de la instalación acá como mencionaba en el link en la parte de video también tiene la opción de conectarse a un repositorio pero como nosotros ya tenemos localmente la imagen no nos conviene ¿no? en este caso descartamos la opción de ir remota pero si vemos que este proceso de instalación te permite inclusive conectarse a pie remoto no tocamos la instalación lo hacemos local y finalmente software tenemos varias opciones para paquetería recuerden que vemos tenemos el boot.is osea si que elegimos otro por ejemplo completo de repente elegimos el LXDE o Genome lo que ustedes quieran no va a funcionar pero si ustedes hubieran dado en la opción anterior en forma remota le hubieran puesto el URL del repositorio si hubieran podido elegir alguna paquetería que ustedes requieran o sea de su preferencia para este caso no vamos a elegir como les mencionaba ninguna paquetería especial porque tenemos el punto de vista lo vamos a dejar como instalación mínima o sea lo básico necesario el kernel algún tipo de software modo consola y lo demás ya es digamos lo construimos en el camino ok listo pero si el proyecto de Fedora tiene un montón de cosas por ejemplo el tema robótica que tiene mucha paquetería orientada a esto la educación se usa bastante en el tema de Fedora por eso que es importante que les aclare que esto es básico y que se pueden hacer estas instalaciones en colegios donde tienen máquinas botadas en una esquina que si se puede salvar de la basura no? para la redundancia no es que haya muerto señores todavía vive y con 32 bits en Linux es más que suficiente listo señores le damos a empezar la instalación y antes que nada aprovechamos en cambiar bueno asignar la clave root si quieren le pueden asignar acá digamos un usuario en particular para que se conecte y después a root pueden desbloquear inclusive a root para que no se puede conectar vía SSH cosas como esa y sea con un sudo por ejemplo para que se conecte no? no lo vamos a considerar tampoco vamos a crear un usuario acá porque nuestro nuestra forma de trabajar no es creando usuario directamente sino primero un grupo y después un usuario yo les voy a aclarar más adelante en un siguiente video como se trabaja esto ya? pero si les informo que solamente de momento la signo de la clave root y listo para nuestro caso se dan cuenta dice confirmando el almacenamiento que significa esto? que en estos momentos lo que está haciendo lo que está haciendo es proceder a formatear va a formatear la máquina pero en los discos obviamente toma algo de tiempo hacer el resto por lo tanto como les digo aquí por ejemplo en este punto pueden irse a tomar un cafecito o cenar y cuando vuelvan ya va a estar completo la instalación pero como el objetivo de este video es mostrar los tiempos que necesitamos no lo vamos a cortar o pausar el video estos tiempos son tal como se muestran en la vida real por lo tanto si nos demora 10 minutos son los 10 minutos que existen se demora 15 son los 15 minutos listo ahora quiero hacerle un resumen bueno el por qué he elegido Fedora antes que Centus yo soy más que todo fanático de no fanático quizás en forma más directa para usar servidores siempre uso Centus por lo mismo que es un clon de Red Hat y ya nos hemos vuelto bastante familiar con toda la familia Red Hat a diferencia de que algunos por ejemplo son fanáticos de Ubuntu miren veamos la pantalla que está pasando ya está creando ya está empezando a crear ya la se podría decir las particiones respectivas se da cuenta que la presión sdv2 que es el boot ahora está creando el lbm el mapper del root es la raíz donde está instalando y el otro va a ser el del guion home como ven listo entonces ya está creando o procediendo a crear las particiones el grupo de trabajo creando creando el dsda1 si no equivoco es el swap que es la primera partición que hemos elegido un aumento este es claro es el swap en este caso no un aumento de toda es el como se llama el boot listo y listo y ahora si empieza el proceso de instalación se está preparando lo está pasando a la cuna sabe cuando para que inicie el proceso de instalación y lo que básicamente consiste en el proceso de instalación ya es ya el copiado de la paquetería mínima no entonces no significa de que la paquetería mínima es la que solo queda nada más sino que también es también una suite de paquetes que hacen que por ejemplo la consola trabaje con ustedes cosas como esa por ejemplo el servidor cuando se conecta en vía remota el sh server también lo instala en esta parte de la instalación está transfiriendo la información que se encuentra en el usb a memoria para que ya complete el copiado de los archivos ya mientras va haciendo esto como reiteraba ya estaba haciendo un cuadro resumen porque elijo para 32 bits fedora a pesar de que en todos mis tanto mi portátil como mi servidor elijo siempre centos sobre fedora en principio en mis portátiles elijo siempre centos por la cantidad digamos de fechas para hacer el upgrade si dan cuenta ya se liberó 208 pero cuánto ha pasado de 207 a 8 promedio de más o menos dos años y algo para que se libere a diferencia de fedora que cada versión se libera en promedio de 6 7 hasta 9 meses para poder liberarse entonces acabas uno de instalar y ahí pasó unos meses te queda cayendo la nueva versión por ejemplo yo tenía la política cuando manejaba fedora era no instalar cada digamos versión que saldría sino que yo instalaba las pares por ejemplo si tenía fedora 20 esperaba hasta la 22 instalaba en este caso centos significaría algo similar pero en vez de la 20 me iba hasta la 24 entonces en parte era bueno ¿no? porque tenía el último software disponible ¿no? pero que sucede en 32 bits el proyecto Altar CH es muy bueno no digo que sea malo es muy bueno sino que nosotros para este servidor va a dar una ordenanza que lo quiero por el servidor necesito paquetería php de última generación por ejemplo a 7.3 pero si quieren esta máquina de repente usarlo en colegio si quieren mostrarlo en forma gráfica la recomendación no sería ponerle de repente Fedora o en todo caso le ponemos Fedora pero Fedora también tiene una suite de entornos gráficos super ligeros yo tenía antes una portátil de Pention 2 hace unos años 10 años por ejemplo y le puse el entorno gráfico LXDE muy muy ligero apenas 64 GB de RAM en memoria volaba volaba pero obviamente sufre con los navegadores si yo le ponía por ejemplo un navegador tipo Chrome actualmente eso nunca le iba a levantar existían es lo bueno de Linux existían navegadores super ligero recuerdo por ejemplo uno de ellos el Midori cargaba rapidísimo en una Pention 2 imagínense déjame ver si lo tengo ahí por ahí en una esquinada y ver si lo podemos instalar inclusive el Fedora con el XDE con el XDE ahora he visto en la suite que hace un instante estaba mostrando toda la paleta disponible ya no solo se queda en el XDE sino también tiene el LXQT también es otra intonación un entorno gráfico disponible pero si ustedes le meten Genome en una Pention 4 lo van a matar lo van a matar no va a levantar o si levanta lo va a levantar después de cuántos minutos entonces ahí si tendrían que elegir una opción ligera en el caso de altares en el caso de Centro realmente por defecto siempre te carga Genome como ustedes van a estar o instalar la versión mínima yo recomendaría cargar el el entorno más ligero por ejemplo mi importancia tengo el Mate o Mate y ese sí es súper ligero tan ligero como el LXD en Fedora ya entonces pueden levantar en modo gráfico en una Pention 4 por ejemplo con Linus la respuesta es sí con el proyecto Altar CH elegirían Mate o Mate y si van a Fedora como en este caso elegirían el LXD ok entonces estas dos opciones te permiten revivir tu máquina hacer que ésta funcione como ven el próximo instalación ya copió del USB en memoria y lo que está haciendo en este momento ya es descargar los paquetes en el disco duro ojo van a descargar para proceder a instalarlo todavía no está instalando ya está descargando y a la vez instalando pero al final va a ser una especie de comprobación que eso sí demora un poquitito pero bueno a ver cuántos paquetes tenemos en estos momentos tenemos en la versión minimal como mencionaba 320 por ejemplo veamos unos detalles de una paquetería tenemos las librerías el por ejemplo certificado de CA utilidades de linux como por ejemplo copy mb de mover rm de borrar esas utilidades no open ssl lips significa de que está instalando un ssh server importante si todas las librerías asociadas digamos a que botee esto lo más ligero posible pero a pesar de ser ligero mire cuánto cuánto paquetes tenemos aproximadamente 320 esta es la parte más dura que es copiar el kernel el kernel literalmente es casi la mitad de lo que toda la paquetería que está descargando es muy ya en las versiones actuales de fedora si son muy pesadas y muy grandes no ahora dentro de mi experiencia he visto cargar los dos a nivel a nivel mínimo no o sea es decir en este caso fedora con el kernel versión 5 o el altar es rch con kernel versión 3 la diferencia en el boteo si se nota bastante el altar es ch carga rapidísimo rapidísimo a diferencia de de kernel 5 que trae fedora 30 si carga un poco más lento pero una vez que cargue la cosa vuela ambos ambos vuela o sea si quieren que algo cargue bien rápido centos con el sacrificio obviamente del software en el caso que no lo deciden podrían elegir tranquilamente centos con mate y va a volar tanto el boteo como cargar en forma gráfica fedora un poquito más lento de encargar se podría decir el kernel pero el lxd de lo que yo he probado hasta la fecha es mucho más ligero en recursos tanto el procesamiento como la memoria que el el tono gráfico mate de centos entonces cada uno tiene su pro y contra ¿no? para nuestro caso no vamos a usar el modo gráfico me gustaría pero el objetivo de este de esta parte de usar este hardware que vamos a construir por ejemplo vamos a instalar un wordpress como server un apache server y sobre eso vamos a levantar un manejador de contenido un manejador de contenido que se llama CMS vamos a instalar un wordpress y sobre eso ustedes van a tener en casa con cuanto ya nadie compre ese hardware además lo van a regalar alguien que le regale este hardware con disco suficiente lo conectan a la red local con cable de red a un switch y listo pueden jugar con esto pueden muchos veo los comentarios por ejemplo que me van brindando si no me equivoco hay un usuario el último usuario llamado otro cyber otro cyber perdón si vamos a hablar estrictamente inglés nos comentó de que me conviene instalar un linux no si me conviene instalarlo virtualizado bueno en windows yo me imagino que se refiere al virtualbox por ejemplo un virtualizador de nivel 2 entonces eso significa de que ese usuario tiene solamente un solo hardware pero se dan cuenta ustedes lo pueden instalar con menos de cuánto costará a ver más es el costo del transporte no es decir si me voy a un lugar donde hay chatarrería y traigo transporte puede ser un taxi si es muy pesado si no una con no entonces arman esto no necesitan un monitor conectado vía vene se lo pueden instalar tarjeta red hacia el switch listo y tenemos un servidor corriendo para su prueba de laboratorio y entre comillas de producción trabajando con php en versión 7 es decir no hay limitación para esto se pueden programar en este hardware un poco antiguo pero que funciona entonces como les mencionaba está hemos sacado de la muerte hemos hecho lazaro levántate y lo estamos instalando lo estamos levantando a lazaro con linux no para nuestro caso fedora sí pero algunos que son fanáticos de repente en ubuntu tienen opciones similares y eso se lo dejo al aire si alguno dispone de una versión ubuntu que he levantado en 32 bits me ayudaría en sus comentarios que me indiquen qué versión podrían haber levantado obviamente existen cantidad de distribuciones para 32 bits y ligeras también me ayudaría alguna de su preferencia en los comentarios bueno los que son fanáticos de bien van a abogar por debien toda la vida no y los que son fanáticos de ubuntu quizás han tenido esa experiencia de 32 bits y nos indiquen qué distribución o versión y dónde si es factible les puede ponerlo regla y compartirla para la comunidad que haya instalado en nuestro caso hemos trabajado siempre con clones de red hat los cuales estoy mostrando las dos opciones es decir trabajar con con el tema de centros o nos vamos a fedora listo entonces ya está completando a configurar ya el kernel o sea ya lo instaló el kernel ahora viene la parte más dura que es la configuración esto va a tomar un poco de tiempo recuerden 32 bits así es que paciencia muy muy bueno ya y también me preguntan si la red envían sus comentarios que nos aportan si es que lo que está bajando es lo último la respuesta es no la respuesta es no le digo porque estos ISO ya han sido paquetados en una fecha terminada puede ocurrir desde que han empaquetado hasta la fecha haya cargado un nuevo software de repente hasta un nuevo kernel inclusive ¿no? entonces lo que está haciendo en este momento es este nuevo kernel es cargar el kernel que en ese momento ha sido empaquetado y me preguntan qué hago después de esto o sea ¿vuelvo a instalar? la respuesta es tampoco no una vez que han levantado ya linux linux es tan bello y tan potente que no necesitan ya volver a instalarlo una vez que lo han logrado instalar por ejemplo vía comandos van a hacer un un update por ejemplo y con eso van a descargar todo el paquete actualizado hasta la fecha de lo que se encuentra en los repositorios lo descargan y le tomo unos minutos y listo ya tienen la última versión de linux actualizada sin necesidad de meter otro usb sin necesidad de reinstalarlo nada de eso y cada vez que ustedes quieran hacer un update lo ejecutan y un update ahora vamos a ver acabando esta parte de este video vamos a reiniciar la máquina vamos a primer paso vamos a cambiar el ip segundo paso vamos a hacer un update y listo actualizado ahora una cosa es un update y otra cosa es un upgrade el update para muchos que siempre tienen esa confusión es hacer la actualización dentro de la versión o dentro del número de versión por ejemplo inicialmente les mostré el proyecto al altars ch no la última versión es la 7.6 y la anterior es la 7.5 7.4 no cuando salga el altars ch la versión 7.7 por ejemplo no tienen que hacer un upgrade sino que es un update que quiere decir eso de que hacen solamente actualizaciones dentro de las versiones 7x pero si en algún momento altars ch libera centos 8 por ejemplo ya no tendrían que hacer un update sino un upgrade el upgrade es cuando cambie de familia es decir si están en la versión 7 o familia 7 pasarían una familia superior a la 8 por ejemplo en este caso yo también te permite hacer un upgrade siempre y cuando obviamente el repositorio lo soporte pero es bello en este aspecto y muy potente mismo para poder hacer update o upgrade en otro caso por ejemplo en el caso de Fedora vamos a hacer siempre update por la misma política tiene Fedora de que no pueden hacer upgrade directamente desde la versión 30 hasta por ejemplo la versión 32 o 33 tendría que hacer el salto inmediato pero como han visto ya en la documentación no se dispone de Fedora 31 y posiblemente salga la versión Fedora 32 entonces tampoco es tragedia porque tenemos el software más autorizado de la fecha y ese software tranquilamente nos dure unos 5 años así que lo más probable es que nuestra máquina muera antes de que el software muera entonces es importante hablar de esto porque esto es una solución con el último software trabajando en un hardware que quizás no se vuelva a tocar nuevamente en adelante y a lo más hagamos un update los repositorios lo van a permitir es decir hay entusiastas que van a seguir poniendo software o compilando software para 32 bits y va a estar disponible en los repositorios pero ya darnos un salto a 31 o 32 si es un poco incómodo entonces chicos si hasta que no se han aburrido no se pierdan que al final vamos a hacer el concepto de actualizar un linux a ver veamos como va la instalación sigue confiando el kernel si como les digo el kernel ya en las versiones Fedora 20 hacia adelante y hacia arriba son muy pesados y es más este kernel también es muy pesado porque es la versión 5 así que acá el procesador le está dando la talla están echando carbón al procesador para que siga trabajando ya está trabajando así como se merece aparte que es un hardware 3.2 GHz es casi lo último en el hardware de aquella época entonces como se dice está dando la talla está dando la pelea y está volviendo la tumba donde estaba estaba olvidado como reitero chicos me gustaría también saber sus opiniones de que otras versiones estamos hablando de Centos hemos hablado de Fedora los mismos clones de la familia Raja hemos hablado de Ubuntu de Debian que literalmente Debian y Ubuntu es casi la misma familia pero de repente algún fanático que son inclusive son magics pueden hablar de Yento alguien ha olvidado hablar de Yento yo lo he instalado y y es realmente extraordinario en el sentido de que tiene que atraer mucho Linux para poder instalarlo porque en este caso por ejemplo si se dan cuenta yo estoy bajando un ISO estoy montando un USB y simplemente sigo pasos gráficos para ejecuciones de instalación pero cada RPM cada paquetería ya está compilada 30 bits entonces ha existido detrás de esto todo un grupo de gente que ha compilado paquete por paquete probándolo en diferentes servidores en diferentes máquinas para poder digamos diagnosticar que esto sea estable ¿no? entonces ahora esta compilación es sobre una arquitectura determinada X no sabemos si ha sido de repente un procesador de 1.8 o de repente 2 GHz ¿no? bueno ya empezó a evolucionar ya compiló el kernel ya estaba instalando el gestor de arranque es decir cuando bootea va a salir ya el Chrome que dice bienvenido a Fedora 30 y listo como reiteraban Yento por ejemplo tiene un caso excepcional porque cada paquete que están instalando en Yento lo compila en su propio hardware eso ¿qué significa? de que toma mucho tiempo toma bastante tiempo miren por ejemplo llevamos casi una hora con esto 50 minutos pero en caso de Yento le puede tomar hasta un día y en esa arquitectura de 32 bits debería ser mucho mucho más por lo cual si es bastante complicado trabajar con esto ¿no? entonces es complicado pero tiene una gran ventaja que al ser compilada en su propio hardware es bien ligera eso significa de que por ejemplo para 32 bits nos podemos tomar dos días pero la velocidad de booteo la velocidad como levanta el software es increíble entonces Yento tiene esa gran ventaja de que es muy rápido muy ligera la desventaja que va a tomar tiempo ahora de hecho que Yento también ha variado en versiones hay versiones pre compiladas que hacen que también no sufran tanto los tiempos de compilación pero siempre pierde la la fortaleza Yento que es la velocidad de carga y descarga o el boteo o el procesamiento de la paquetería o el software que se dispone ¿no? listo entonces ya estamos entrando ya la última fase de de instalación de esto como reitero una vez que reiniciamos la máquina voy a hacer el proceso de instalación remota ¿de acuerdo? listo entonces ya queda lo último está generando ya la parte del init para que ya empiece ya a hacer el boteo como se dan cuenta que acá va mucho acá me acaban de enviar un mensaje ¿cómo se dan cuenta que acaba? simple acá va a aparecer en la parte inferior que nos indica instalación exitosa y si le damos a aceptar lo que va a hacer es reiniciar pero antes de reiniciar lo primero que tenemos que hacer es sacar el usb porque no otra vez va a reiniciar ya entonces cuando ni bien nos diga ya acabó con éxito físicamente tenemos que ir hasta nuestra máquina de destino a nuestro por ejemplo usb retirarlo y después recién hacerle click en aceptar ¿por qué? nuevamente reitero rebotea la máquina y lo ideal que no tengamos ningún dispositivo externo de boteo porque si no va a volver a ser mecánicamente manualmente perdón la instalación ya bien como ven acá dice completado y le damos click a reiniciar y procedemos a reiniciar nuestra máquina ¿no? es importante como le digo retirar el usb antes de realizar este proceso ¿no? vamos a hacer de momento una prueba de conectividad un pin en la 64 si en la 64 vemos que está reiniciando el servidor demora eso si un poquito este proceso no tanto tampoco ¿no? ya estamos trabajando en modo digamos consola lo que más demora como les reiteraba es el tema del boteo del kernel por lo cual si tienen que esperar un poquito de tiempo a diferencia de la que es el centro CH que si esto lo botea muy rápido y van a ver que vale la pena digamos para ese lado ¿no? pero si su intención como reitero es irse para el lado de servidores creo que la intención en este caso es irnos por la opción de Fedor que es la que estamos probando y demostrando en este momento ¿no? ya vemos ya que hacemos prueba de conectividad y acaba de reiniciar porque ya está empezando a responder que no recibe paquetería la anterior no respondía porque estaba se puede decir gente comida congelada ¿no? bien entonces ya responde entonces con esto ya podemos nosotros conectarnos en forma remota a esta máquina 1,2 1,6,8 1.64 efectivamente responde ha levantado muy rápido ese CH ojo que también la primera vez que botea si demora un poquito pero las siguientes veces demora un poquito más vemos que existe dos entre comillas dos núcleos por lo que mencionaba el hipertermil que soporta procesador 1 y procesador 2 es un Intel 21.4 de 3.2 GHz vemos la memoria 2.5 efectivamente todo ha reconocido hacemos un cat slash pro info para la memoria y vemos efectivamente que tenemos la versión Fedora 30 listo ahora lo que vamos a hacer como les mencionaba anteriormente en el video es cambiar la tarjeta de red y ah el nano no existe así que eso lo va a instalar en el momento del update desde la siguiente parte final del video ahora en este caso inicialmente me había asignado por dhcp64 no lo quiero ese ip le voy a poner la ip número 10 grabo en este archivo y hago un shoot down y listo bien vamos a iniciar la última parte de la de este proceso de instalación y culminamos con el concepto de la actualización bien entonces hacemos un ping a nuestro astro máquina de él y ingresamos sh listo vamos a probar más o menos cuántos segundos demora en en este caso en reiniciar nuestra máquina vamos a tomar considerando los segundos que pierde conectividad cada vez se cree cuando no sé si les ha pasado ustedes que cuando reinician una máquina en 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 linux y se queda el prompt diciendo cuál de las opciones del kernel quiere digamos iniciar y nos da un promedio más o menos unos 10 segundos más bueno menos hasta menos 5 segundos para poder elegir uno de los kernels que quieren mutir por eso les digo que vamos a considerar a partir del momento que pierde conectividad considerando esos segundos adicionales que se pierden el prompt no que es como cuando reiniciara iniciamos a partir del segundo número número 28 segundo 28 y vamos a tomar en cuenta cuántos segundos inician embutear la intención nuestra es considerar dos cosas no es un entorno digamos modo consola es una criatura de los 2 bits y también es el software o el canal más actual que tengamos 5 y algo que ahora vamos a ver qué versión del canal tenemos no pero a partir de versión 5 inclusive aún es el licor bis también tomas un poco de tiempo no a ver segundo 28 si son 68 bueno ha volado casi menos de casi 30 segundos un poco más ha volado realmente demostrado señores un linux 32 bits un linux 32 bits bootea más rápido que un windows 10 con el i7 increíblemente rápido listo vamos a proceder a entrar y nos dirán nos dirán estás mintiendo les cambió de máquina ahora porque estás en una línea con el una buena conectándote es igual 21 4 sí creo que muchos windows 10 se van a caer de la vergüenza con este video y van a preguntar si algunos que querían su lab miren con una de 32 bits que no es más que te van a pagar por deshacertelo puedes hacer tu lab completamente o tranquilamente ¿no? se recuerda que editamos la tarjeta de red con el editor vi en otro caso no nos gusta el vi es decir que vamos a instalar el nano ¿no? entonces Fedora o Centos tiene un suite de administración de paquetes que es el jam en este caso le decimos jam osea manejalo con jam menos y para que acepte ¿qué vamos a hacer en este caso? insta pero primero vamos a hacer algo bien sencillo lo que siempre hacen list no listame si es que existe ese paquete existe el paquete nano por ejemplo para poder instalarlo descargarlo así entonces lo que en este momento hace el jam es conectarse a los repositorios respectivos de la paquetería o la suite que tienen si fuera Centos todos los mirrors de Centos si fuese Fedora los mirrors de Fedora dice probando una con su el valida un poquito si es que existe alguna sucesión ¿no? efectivamente dice que existe el nano ¿no? entonces lo que vamos a hacer en este caso es instalarlo ya no vamos a decirle list sino instalar y un install nano yo instalarlo entonces con el install lo que estoy diciéndoles es este software que existe nano instalarlo ¿ok? le doy y le doy y porque cuando le instalan está descargando y al final te dice desea instalarlo le tienes que dar sí para que lo descargue y y bueno yo obvio con esto con el y en la y por ejemplo ya lo instaló entonces si hago por ejemplo nano así es config network scripts if ven como ven ya funciona y efectivamente tengo el IP número 10 por ejemplo if config no tiene entonces que hago instalo eh bueno ya también el net eh útil si no equivoco ajá creo que se ve si si muy útiles es que el y-conf ya no existe o sea ya es ya un poco obsoleto ahí se usa el IP por ejemplo ADD y todo pero nosotros todavía mantenemos la parte tradicional es el netútil si no si no me recuerdo lo que exactamente es tengo como líneas para usarlo ¿no? a ver cómo se llama el paquete que contiene el if config y recuerda que ahora lo conecte ah nettools si no me equivoco vamos a ver si existe si es nettools ajá no sé por qué estaba pensando en el útiles entonces con esto eh en este caso se conecta ya no al repositorio del fedora-core a los updates sino a un git que ellos tienen y bajo entonces hacemos if config y ahora si vemos la interfaz de red el IP10 ah dentro de esta red local no sé si tiene la opción de bueno ya vamos al tema por ejemplo hacemos un name-a y tenemos instalado el kernel 5.613 ahora ustedes dirán quiero tener mi servidor lo más actualizado posible se recuerdan como les dije inicialmente la parte de video y un update ah acá me olvidé poner menos y para que cuando lo que descargue le acepte le den que dar sí es importante estos chicos ponerle menos y porque a veces estas estos updates bueno acá no hay nada porque ya no está el último ¿no? solamente te dice instalando dependencias tres paquetes tres paquetes no se aceptan sí listo entonces si tenemos lo último instalado entonces de cada un tiempo ustedes pueden volver a hacer un game yo un update para que instalen el suite o la paquetería más actual que ustedes crean conveniente y actualizar con esta parte final simplemente me toca agradecer a todos por ver este video un poco largo no sé si es que algunos lleguen a esta parte vale la pena y sí mi compromiso está chicos importante si alguien toma en cuenta este video de mi parte poder hacer instalación gratuita en cualquier centro de educación ya sea colegio estatal obviamente sea colegio instituto o que corresponda de mi parte estoy prestigiano a poder compartir estos conocimientos y si es que alguien quiere contactarse conmigo pueden conectarse a la página de linux latan en la opción de contactos me envían un mensaje se presentan su tal persona me dan un teléfono para poder contactarlos y poder hacer estas instalaciones en forma gratuita y en cualquier arquitectura que ustedes requieran o quieran y de repente también si es que se da el tiempo poder impartir una clase remota para los chicos o para las personas que creen conveniente está abierta esa posibilidad y ustedes mismos me pueden ingresar los datos y poder convocarme no importa el lugar o el país donde se encuentran chicos soy prestigiano para poder colaborar con los peruanos nos vemos y siempre importante chicos suscríbanse les agradecer un montón a este canal muchas gracias y y